Y a 439 días de la invasión rusa en Ucrania, los soldados de ese país se muestran en las trincheras rusas tomando posiciones y defendiéndose de un contraataque ruso Ellos lo describen de esta manera Nuestros soldados están limpiando las trincheras rusas que fueron tomadas minutos antes Y el próximo video Nuevamente estamos en Valkmur Allí los soldados ucranianos de la 3ª Brigada de Asalto utilizan, y así lo muestran ellos, el lanzagranadas antitanque sueco Kargutav durante una incursión rusa Muestran cómo se utiliza justamente este tipo de armas tan lejanas para nosotros y tan comunes para los combatientes Ahí está, ¿eh? Repito, esto ocurre según aseguran los combatientes ucranianos Es un lanzagranadas antitanque sueco entregado por Occidente para utilizarlo contra una de las tantas incursiones rusas en la zona de Valkmur Una zona que se disputa palmo a palmo Tanto es así que lo hemos escuchado El fundador del grupo de mercenarios Wagner dice que avanza de metros por día A veces 100 metros, otros 150 metros O a veces, como reconoció, tuvo que retroceder 35 metros como lo dijo en el día de hoy Así, palmo a palmo se combate en ese lugar Y esta es una información que se las voy a dar se las voy a explicar pero que no tenemos una confirmación porque en caso de ser así inmediatamente la OTAN, Naciones Unidas debería tomar intervención ¿Por qué? Porque Ucrania denuncia que por segunda noche consecutiva los soldados rusos están cubriendo la zona de Valkmur con munición de fósforo El fósforo está prohibido por las convenciones internacionales Por eso digo que si estas imágenes son efectivamente en Valkmur como dicen los ucranianos bueno, inmediatamente deberían ya mismo intervenir los organismos internacionales Escuchen las exclamaciones el sonido en Kershom Ucrania asegura impactante videos Voz de la Patria Grande